Regalo de Dios Aplasta del orgullo enemigo Nada es más fuerte que tu valor Sin demora avanza, defiende tu causa Tus hijos, tu casa y el amor El amor de Dios Emprende con confianza, camina en santidad Tus hijos el tesoro, flechas en tu alborja Luchemos por la vida, alcemos la voz Nadar contra corriente, nos quieren arrastrar Vamos con fe y a prisa, que las almas necesitan La luz de la verdad Aplasta del orgullo enemigo Nada es más fuerte que tu valor Sin demora avanza, defiende tu causa Tus hijos, tu casa y el amor El amor de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!